Nos encontramos con el dirigente, el delegado estatal de la CNC en Coahuila, Jesús Molina, quien nos va a comentar sobre una reunión que se llevó a cabo en Matamoros, Coahuila, donde reunió a los coordinadores de la CNC, tanto de Viesca como de Matamoros. ¿Qué es lo que sucede aquí, señor Molina? Sí, señor, mire, es a raíz de un compromiso que tenemos a nivel de la Confederación Nacional Campesina de participar muy directamente en lo que será el programa de desarrollo integral de la región lagunera anunciado por el presidente López Obrador, que estuvo en la región el 28 de diciembre pasado, donde estableció un compromiso muy puntual de considerar a la región lagunera como una unidad de desarrollo regional, una unidad de producción, y se nos pidió la participación muy definida, muy concreta, muy puntual, con propuestas muy claras, con nuestros planteamientos muy de cara a los problemas que tenemos con la leche, el precio de la leche, principalmente los productores de bajos ingresos, con los productores de algodón, que tienen inclusive ahorita inventarios muy fuertes ahí en la... y que no sabemos si las coberturas van a funcionar, si el precio objetivo va a funcionar, que era un amortiguador que tenían los productores de algodón, los productores de forraje que tenían un pequeño incentivo ahí de mil y feria de pesos, que lo bajaron a 90, y que bueno, hay una incertidumbre de cómo será la nueva estrategia del gobierno para atender esto. Y si bien el presidente ya anuncia y se nos dice que va a venir próximamente el señor secretario de la SADER, el ingeniero Víctor Villalobos, bueno, pues entonces nosotros estamos preparándonos, haciendo reuniones en los municipios, platicándonos solamente con el líder político, nuestro dirigente del Comité Municipal Camino, sino con los dirigentes de los caprinocultores, Caso Matamoros, del San Melón y Sandía, Nogaleros, y algunas otras... ¿Porrajeros? Porrajeros principalmente, que si van a aumentar el precio de la leche a los productores lecheros, pues entonces cómo vamos a quedar con el precio del forraje. Entonces todos estos temas los queremos plantear, pero donde están las cosas, en los terrenos donde opinan los líderes y opinan los productores. A manera de que el día que esté por acá el secretario, le entreguemos un documento de rector, que ya elaboramos con la participación de todos, con la supervisión y vigilancia del líder nacional, el diputado Ismael Hernández de Eras, y entonces presentárselo al secretario, pero muy puntual, y que podamos llegar con esto a acuerdos también de respuesta del gobierno federal, muy puntuales, de cómo va a aplicar las políticas públicas en el sector agropecuario, pero principalmente cómo se va a desarrollar el programa de desarrollo integral en la República.